La prueba de que Kourtney Kardashian y Travis Barker viven en perfecta armonía. Travis Barker y Kourtney Kardashian son los más adorables. Demostrando una vez más que la pareja está en perfecta armonía, Alabama Barker se dirigió a su Instagram Stories el 6 de julio para publicar un video del rockero Blink 182 y la estrella de Keeping Up with the Kardashians tocando un dueto en el piano. Esto es a lo que vuelvo a casa, escribió junto a un clip de la pareja. Travis comparte Alabama, de 15 años, y su hijo Landon Barker, de 17, con su ex Shanna Moakler. Él también es padrastro de Atiana de la Hoya, de 22 años, que Shanna comparte con su ex Oscar de la Hoya. En cuanto a Kourtney, ella tiene tres hijos con su ex Scott DeSick, Mason DeSick, 11, Penelope DeSick, 8, y Rain DeSick, 6. Desde que la fundadora de Posh y el músico comenzaron a salir en diciembre, han disfrutado de varias salidas familiares conjuntas, llevando a los niños de vacaciones a la playa, escapadas nevadas y viajes a Disneyland. Durante el fin de semana del 4 de julio, Kourtney tuvo un día de chicas con Alabama y a Tiana en Malibú. De hecho, una fuente cercana a la estrella de reality le dijo a E! News que Kourtney se ha vuelto muy cercana a los hijos de Travis recientemente, especialmente cuando se trata de Alabama. El adolescente admira mucho a Kourtney, continuó la fuente, y les gusta hacer actividades divertidas juntas, como ir a pilates o almorzar. La fuente agregó, Alabama sabe que siempre puede acudir a Kourtney en busca de consejo o apoyo con cualquier cosa que esté sucediendo. Mientras tanto, la novia de Scott, Amelia Gray Hamlin, también ha estado construyendo su vínculo con Mason, Penelope y Rain. A principios de este mes, una fuente cercana a la estrella de Flip It Like DeSick y la modelo le dijo a E! News que los dos están buscando mudarse a los Hamptons por el resto del verano y que, los niños definitivamente visitarán. Amelia ha podido pasar más tiempo con los niños recientemente y lo está aceptando, dijo la fuente. Está aprendiendo mucho. Definitivamente es un mundo completamente nuevo para ella, pero le encanta estar cerca de ellos y está agradecida de poder tener esta experiencia. Cree que son increíbles y es muy buena con ellos. A ella y a Scott les encanta planificar actividades divertidas con ellos y Scott piensa que es genial que Kourtney esté de acuerdo con que Amelia esté cerca. Hace que todo sea mucho más fácil para la vida de ambos.